Bueno, hay una historia que me han contado hace rato para explicar un poco la inflación en el Imperio Romano. Entonces, aquí va. El Imperio Romano, tú ya sabes que era un imperio enorme que llegó a su apogeo y todo el mundo en un punto teoriza que fue lo que llegó a ese imperio a descender o a caer. Y hay muchas posturas, ¿no? Hay muchas posturas. Una de esas posturas es la política monetaria. Sí, política monetaria en el Imperio Romano. ¿Qué era lo que pasaba? Y la historia iba más o menos así. El Imperio Romano tenía sus monedas de plata o cobre. Y esa era la moneda corriente que utilizaban para comprar, vender, toda la cuestión. Como lo es el dólar, como es el peso mexicano, como lo es el peso colombiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un punto llegó el Imperio Romano y cogió esas monedas 100% de plata o de cobre que tenían ese valor representado en base a ese material precioso que estaba en la moneda. Cogieron la moneda, las fundieron y disolvieron su valor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo disolvieron? Pusieron a la receta un poquito de hierro. Entonces, ya la moneda no era de cobre puro, ya la moneda no era de plata pura, sino que tenía... La diluyeron, diluyeron el valor. Entonces, ya la moneda no costaba lo mismo que costaba hace unos años atrás. Ya la moneda de plata no era lo mismo, no compraba las mismas vacas que compraba antes. Porque ese valor se había diluido, se había disuelto un poco, dado que ya no era 100% plata la moneda que se utilizaba en el Imperio Romano, sino que tenía un poco de hierro. Entonces, es ahí en donde muchas personas teorizan, piensan que fue el momento que comenzó a declinar el Imperio Romano. No sé si sea cierto, pero a mí me pareció muy interesante esta historia, porque es un método de inflación, es un método de imprimir dinero, es un método para imprimir más monedas, rindiendo la receta, no solamente con el metal precioso, que era el silver, la plata, el cobre, sino poniéndole algo que no es de valor, el hierro. ¿Todo para qué? Para que pudiesen crear más monedas. Y eso, amigos y amigas, es lo que hoy en día podemos conocer como inflación. Bueno, es un poquito simplificado lo que acabamos de nombrar, pero es similar, es similar en grandes rasgos. Entonces, vamos a hablar sobre un tema de la inflación, y creo que es bien importante. Y el tema es la realidad, o la realidad, bueno, más bien el verdadero grado de inflación que se está viviendo, porque es un tema muy controversial. Hay muchas personas que dicen que el gobierno, yo soy una de esas personas, dicen que maquillan la inflación e intentan que la inflación no se vea tan grave en los números del Consumer Price Indicator, el Consumer Price, sí, el QCPI, el precio al consumidor. Intentan maquillarlos de diferentes maneras, y hoy vamos a hablar de eso. Ojo, no quiero ser el tipo de persona que siempre está alertando de la inflación y que vaya a ver un posible desastre mañana. No, esto es un evento macroeconómico, y no sé cuándo vaya a tomar efecto, está tomando efecto en la bolsa, pero no sé en qué momento vaya a caer la bolsa, si es que vaya a caer. Solamente estoy haciendo este video, en base, y qué pena por el ruido, espérate. Estoy haciendo este video para aprender, listo, y compartirte lo que aprendí. Pero no quiere decir que vaya a caer la bolsa mañana, no quiero ser esa persona en YouTube que siempre está haciendo videos de decir, la bolsa va a caer mañana, la bolsa va a caer en dos semanas, porque es muy difícil predecir eso. Solamente quiero entender, y si quieres me acompañas, cómo funciona este tema de la inflación y cómo es posible que la maquillen para que a nosotros no nos preocupe tanto el tema de la inflación. Y, pues, que no tengamos miedo, a pesar de que estamos viendo que sí, estaba diciendo un poquito preocupante del tema. Entonces, vamos a ver el subreddit en este momento. Este es un artículo bien interesante, me gustó muchísimo, súper recomendado, lo puedes buscar, estaba investigando sobre Bill Ackman, y ese señor tiene cierta postura frente a la inflación que no quiero abordarla aquí, en este video, pero me pareció interesante. Voy a traducir la cuestión, dame un segundo. I translate this page, translate this page. Oiga. Listo. La inflación reporta esta subsid... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tres puntos muy interesantes acá. Bill Ackman dice que, por medio de su cuenta de Twitter, dice que la inflación está... Pues, que la fe se tiene que poner las pilas y tener o coger más... Tener una mano de hierro más fuerte contra la inflación, para evitar de que se le salga de las manos. Y hay dos links que me parecieron bacanísimos. Esta página web, que está muy interesante, que es MishTalk, y esta página de YouTube, que es de Cannes Academy desde el 2009. O sea, Cannes Academy está desde el 2009. Yo estudiaba cursos de matemáticas aquí, son muy buena página web. Y esta cuestión está desde la anterior crisis, su prime, 2009. Y aquí comienzan a explicar el Consumer Price Indicator, es la inflación, y cómo pueden maquillar los números en este indicador. Y aquí Cannes Academy lo está explicando en plena desfaz, en plena crisis económica, en pleno terremoto financiero, en el 2009. Lo están explicando, y están explicando un poco de por qué la inflación, o lo que reporta la Fed como inflación, no lo está reportando bien muchas veces en la parte de el arriendo o la posición de una casa. Vamos a hablar de eso, arriendo, posición de la casa. ¿Cómo es que intentan manejar un poco los números haciendo magia financiera, para que no se vea tan feo esa parte? Porque es una parte, un rubro de la Consumer Price Indicator, un rubro de la inflación muy importante, la parte del hogar. Entonces vamos a hablar de eso. Y este es el otro enlace que me pareció buenísimo, bacanísimo. Mish Talk es una página web, creo que lleva varios años, ya desde el 2009, creo, porque aquí en el video que te mostré, Cannes Academy, la citan, creo que esta es la misma página. Y quiero hablar de esto, pon atención, este dibujito, que me pareció muy bacano, representa los principales rubros que tiene la Reserva Federal o el gobierno, para intentar medir la inflación. Entonces, quiero que veas que la mancha naranja más grande, que representa un 24% en esa medición, tiene un título que es medio raro, que dice Owners Equivalent Rent of Residence. Y todo el video que habla de Cannes Academy es tratando ese rubro, ese rubro que es tan importante. Es el rubro más importante que manejan para intentar calcular la inflación. Y se traduce más que todo, pero es un poquito triculento, es medio raro, medio rara esa definición, pero tiene que ver un poco con cuánto las personas pagan por su renta, cuánto tienen que pagar por vivir en un hogar. Entonces, va por ahí el término, pero ya vamos a hondear más acá. Aquí también tenemos la transportación, que es el 12%, el 15% es la comida. Y ya de resto son, pues no son tan grandes como la salud, un 7%. Pero definitivamente tenemos que la parte del hogar es una de las cosas más, más grandes, o sea, el rubro que impacta más la medición de la inflación, según la Reserva Federal. Entonces, uy, esto porque no está en español, dame un segundito, lo traducimos rápidamente. Ok, aquí está. Entonces, todo esto que vamos a comenzar a hablar, se trata de este rubro, que es el naranja, que representa el 24% del CPI, o sea, de lo que medían para intentar determinar cuál es la inflación de un país. Vamos a enfocarnos solamente en este rubro, que es el hogar. Entonces, la renta equivalente a los propietarios, OER, por sus siglas en inglés, es el artículo individual más grande en el IPC, Index Price Consumer Earning. Es más que todo lo que se utiliza para medir la inflación. Con un 24%. Es el precio mítico que uno pagaría por alquilar su propia casa de sí mismo, sin amueblar y sin servicios. Entonces, lo que están diciendo es que es lo que ellos estiman que tú vas a tener que pagar de renta, o si tú ya tienes tu propia casa, es lo que tú usualmente pagarías por vivir en tu propia casa. Por ahí no está tan mala cuestión. Pero ellos no tienen en cuenta la parte de los muebles, o sea, los sillones, el televisor, el computador. Eso no lo tienen en cuenta, en lo que tengo entendido. No sé si el computador se puede contar como un mueble. No, creo que no. Creo que me equivoco por allá. Los muebles, la cama, etcétera. También electrodomésticos no los tendrán en cuenta, etcétera. No quiero entrar tanto en detalle ahí. Me quedé pensando en eso. Y servicios públicos. Esta cuestión de servicios públicos, no sé qué tan claro sea, porque en España se debe tener en cuenta los servicios públicos porque allá no están viviendo una crisis energética latenaz. En Europa están pagando muchísimo por la luz, por el gas. Se debería tener en cuenta. Y creo que hay algo que no se debería tener en cuenta. O sea, cómo no van a tener en cuenta los servicios públicos en esta parte. O sea, deberían tener en cuenta el agua, el gas, más que todo la energía, porque es un tema bien polémico y algo que se está tratando mucho en Europa porque se está generando una inflación en ese rubro bien fuerte. Entonces, quedaría sorprendido que en ningún momento... Deben tenerlo determinado. Deberían tenerlo determinado. Y si no lo tienen determinado, qué descarados. Pero creo que ahí me falta investigar más. Realmente siento eso. Los precios de la vivienda no están en el IPC. Ni son burbujas de activos. Y el alquiler está subestimado. Entonces, primero, los precios de la vivienda no están en el IPC. Entonces, cuando tienes una vivienda, esa vivienda te costará, no sé, 150 mil dólares. Pongámoslo así. Esa evaluación, según este artículo, no está tomada en este rubro que se llama OER. Que es el rubro, que es el naranjita que vimos. No está tomada ya. Entonces, pues, es decir, el artículo está diciendo que deberían tomarlo. Porque, pues, efectivamente, en, por ejemplo, en la crisis subprime, se elevó mucho el precio de la finca raíz, subieron y se convirtió en una burbuja. Y eso es lo que estaba, en lo que yo entendí, Khan Academy criticando que esto no lo tenían en cuenta. La evaluación del inmueble no lo tenían en cuenta dentro del CPI. No tenían en cuenta que los precios de las casas, de los edificios, de los apartamentos, estaban subiendo drásticamente en el 2008, 2009. Y aquí tampoco lo están teniendo en cuenta, según lo que estoy entendiendo. Solamente están teniendo en cuenta lo que uno paga mes a mes por vivir ahí como una renta. Entonces, ese es el detalle que más me impresionó. Que no tengan en cuenta cuánto sube los precios de las casas a través del tiempo. Porque es un factor muy determinante para una familia. Si la familia puede conseguir una casa, puede comprarla, si se están dando, cuánto, etc. Es un factor que no quiero hundiar mucho, para no alargar ese tema, que es muy determinante y me sorprende que digan que no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, el problema del enfoque de las burbujas es una parte muy importante de la inflación y el enfoque de la FEDES en la inflación de consumidores simplemente incorrecto. Entonces, aquí están diciendo que con este enfoque se está dando como la espalda a una posible burbuja inmobiliaria. Qué pena que no lo estabas leyendo. Este párrafo es muy importante. El problema en este enfoque es que las burbujas son una parte muy importante de la inflación. Están hablando seguramente de la burbuja inmobiliaria que se puede generar en los inmuebles. Entonces, esto no le está tomando en cuenta el CPI. No está tomando en cuenta la variación de los bienes raíces. Que eso es muy importante. Porque una familia, el objetivo, uno de los objetivos principales de una familia es comprar una casa. ¿Y cómo no va a tener el CPI diligenciado a eso? ¿Cómo no lo va a medir? No tiene, pues, mucho sentido que digamos, en mi opinión. Los precios de la vivienda año tras año aumentaron un 19%, año tras año, casi un 20%, casi igual que el CPI 500 en los últimos dos años, según mis cálculos, a partir de septiembre. Pero casi nadie cuenta eso como inflación. Debería serlo, incluso si no es una inflación del consumidor. Y esto... Quiero que reflexiones. El objetivo de una persona normal, común y corriente, es en un punto, tal vez, es comprar una casa. Porque a una persona como tal no le gusta pagar arriendo. Más bien, una persona compra una casa y va pagando el arriendo, pero a la vez va comprando su casa. ¿Y cómo no lo van a tener determinado si este es un bien que las personas buscan tener a largo plazo? Es una meta. Es lo que buscan las personas. Es... O sea, no me cae en la cabeza. Y eso es lo que quiero hablar acá. Esto es el mismo esquema que estaban manejando en el 2008 que cuando se generó esta crisis inmobiliaria. No estaban midiendo, tomando en cuenta dentro de la inflación, la evaluación fuertísima, la evaluación exagerada o la burbuja que se estaba generando en las bienes raíces. ¿Por qué? Porque no están midiendo el tema de que ¿qué pasa si la persona quiere comprar una casa? No lo están poniendo dentro de los objetivos, dentro de lo que buscan las personas. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué no lo van a poner? Hombre, porque si no, ese tema se dispararía fuertísimo. ¿Por qué no van a tomar eso en cuenta dentro de su evaluación de la inflación? Porque no les conviene. Eso es. No soy un experto en este tema. Me falta mucho. Estoy investigando y creo que encontré esta joya, güey. Me pareció muy interesante y si lo quieres compartir, bienvenido. Lo compartes a una persona que esté comprando en casa o quiere entender más este tema de la inflación, ayudará muchísimo y también ayudará muchísimo si aprendiste algo nuevo con un like en este video. Espero te haya gustado el video y recuerda, si quieres aprender más de inversión en bolsa, cómo comenzar a invertir y comprar tu primera acción, haz clic en la descripción de este video y te lleva directamente a nuestro grupal de Telegram con mi mentor Greco García que usualmente hacemos quedadas gratuitas para ese grupal. Recuerda dejar el like, un fuerte abrazo y bueno, recuerda que no soy asesor profesional de inversión, ni nada por el estilo, solamente estoy aprendiendo cosas de la inflación y te lo quiero compartir. Fuerte abrazo, feliz día. Chau, chau.